Bueno, se nos viene una nueva entrevista para ser argentino. En este caso estamos hablando con uno de los goleadores de nuestro fútbol. El señor es uno de los ídolos y referente independiente. Estamos hablando con él... Puma Gigliotti. Puma, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, bárbaro. ¿Bien? Bien, muy bien. Gigliotti, 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 Gigliotti. ¡Gol! 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 Bueno, estamos en... ¿Esta zona es? ¿Villa Borreón sería? Villa Borreón. Villa Borreón. ¿Cerca de De Voto? Cerca de De Voto, sí. O sea, cerca de la Madrid. Cerca de la Madrid también. ¿Es tu lugar en el mundo? Estoy cerca de todo. Y es mi... Yo soy paternal, pero... Tengo todo cerca acá. 10 minutos para Floresta, 10 minutos para Paternal, la De Voto... ¿Te acordás de aquel pibe que debutó en la Madrid? Sí. ¿Uno se acuerda estando tan arriba ahora? Sí, ¿te acordás? A ver... Por diferentes razones no volví a ir a la Madrid desde hace... Creo que 7, 8 años, hace mucho tiempo. Mirá vos. Cada 2x3 tenés anécdotas de nuestra época de inferiores, de nuestra época de... De ascenso. Sí. ¿Alguna para contar? ¿Alguna que te acuerdes del ascenso que muchas veces los grandes jugadores que juegan en Boca, en Río, en algún otro equipo, no se acuerdan o capaz que no vivieron el ascenso? No. Desde que se te quede un micro a un vestuario particular, no sé. No, micro... A ver, cuando ibas a jugar siempre ibas a jugar con los escolares de Chachi. Claro, los naranjas. Eres un dirigente ibas con el... Claro, con el micro naranja. Mirá vos. Pero después, por ahí... A ver, nos toquen uno de pretemporada y vos acá tenés todo. No llevas ni el perfume. No existía, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, todo. No llevas tu shampoo, no llevas nada. Tu neceser te lo lleva al utilero. Exacto. Vos directamente vas, te presentás ahí, te cambias y listo. Cuando estaba en la Madrid, yo me acuerdo, teníamos una pretemporada. Creo que había sido 6, 7 días que habíamos ido a Máximo Paz. Sí. Y ahí era una remera, una musculosa y un pantalón. Uno, uno y uno. Cuidalo. No, no solo cuidalo, sino que cuando terminás el entrenamiento, ibas vos a la canilla ahí, agarraba el caballo blanco, te lo lavabas y lo colgabas al otro día. Qué loco. ¿Y en China tenías todo? O en China era todo muy extraño? No, en China era todo totalmente distinto a Argentina. Bueno, la ropa la preparábamos nosotros. O sea, yo terminaba de entrenar, la dejaba en la puerta ahí, eran como habitaciones que teníamos en el complejo. En el equipo chino. Claro, no nos juntábamos en el vestuario. Vos ya bajabas a la cancha cambiado. Sí. Y cuando terminabas te ibas directo a tu habitación, vos te poniabas ahí y dejabas en un balde, un balde de lavandería, tu ropa sucia, venían las chicas de limpieza, la limpiaban, la lavaban y a la otra día te la dejaban ahí tirada en el balde. Y eso también te hacía extraño un poquito a Argentina. Claro. Nosotros estábamos mal acostumbrados acá. ¿Sí? Para nosotros es comodísimo. Pero, por ejemplo, yo con mi pareja, con mi novia, me caga pedo por así decirlo todo el tiempo. No, vos estás acostumbrado que te levanten esto. ¿Qué es yo? Tenías que bañarte y… Sí. Seca la toalla tirada. Obvio, obvio. Vos estás acostumbrado al club que te la levanten. Y vos estás acostumbrado a esto. Y nosotros nos dan… La verdad nos dan todo. Todo. Puma, ¿vos te rompen las bolas algunas cosas del fútbol? Algunas cosas del ambiente? ¿O ya estás acostumbrado y sos uno más? ¿Se entiende? No, te acostumbras. Hay cosas que no dejan de molestarte, pero te acostumbras. Lamentablemente, muchas cosas pasas a aceptarlas. Como muchas cosas, aceptamos, por ejemplo, hablando de Boca Arriba, lo que pasó con los micros de los jugadores de Boca. La locura. Nosotros, por ejemplo… Nosotros no, todos los clubes, porque… Imagínate, en 11, 12 años de carrera me han roto bastantes micros y bastantes vidros. Y nosotros estamos acostumbrados y lo primero que decimos cuando estamos llegando a un estadio es… Cierren las cortinas que vienen las vidras. Ah, sí, directamente. O sea, ya estamos acostumbrados a eso. Sí, sí, como si fuera natural. Y es tan malo naturalizar eso. Lo peor es que después los mismos hinches que van a España, a Europa, se portan bien. Porque saben que allá las redes se cumplen. Porque ahí hay castigo. Exactamente. Pero acá no se castigan. Exactamente. Entonces, cuando no te castigan, haces lo que querés. Sí. Y no hablo solamente de… De la vida, Blas. No solamente lo que pasó el otro día, sino también… Creo que somos uno de los únicos países del mundo donde el visitante no pula la cancha. Que para mí es lo más ridículo del planeta. Vos como futbolista, ¿cómo definirías esto de no tener visitantes en el fútbol? El fútbol argentino sin visitantes es qué? Y es triste. Porque… Es lindo estar jugando y ver cómo, aunque esté mal, como que se canten canciones de un lado, del otro. Sí, sí, sí. Las cargadas… Pero las cargadas bien, ¿no? Sí, sí, sí. Capacá… No sé, Chilaver siempre decía, a mí me agrandaba que puteen. Yo escuchaba las puteadas de los rivales, a mí me agrandaba. También está bueno. Y a veces te sentís cómodo y te gusta estar ahí a jugar de visitante porque… Bueno, tenés todo que te putean. Sí, sí, sí. Como dijiste recién. Pero, nada, para nosotros lo más lindo es tener las dos hinchadas. Obvio. Y hace mucho tiempo, yo creo que en 2012 fue que… Sí, ya, perdimos la cuenta. Y ahora cada tanto cuando aparecen… No sé, el otro día jugamos en Mendoza y había hinchadas independientes. Entonces es lindo, te vas a sentir que vuelve el fútbol de verdad. Porque lo lindo es lo nuestro y lo lindo también es lo de la gente de afuera. Totalmente. No hace mucho me dijiste, nunca estuve en un grupo tan espectacular como el que estoy ahora independiente. ¿Por qué? ¿Qué tiene este plantel? Ah, a ver. Se generó un grupo de buena gente. Creo que es difícil conseguir tan buena gente. Somos muchos jóvenes, no somos tanto los grandes. Entonces también eso hace más homogéneo, compartimos muchas más cosas. Por ahí en otros planteles que me ha tocado no es que no sea buena gente, sino que por ahí muchísima más gente grande que está apartado de lo que hacen los chicos. Claro. O se trata ahí diferente a los chicos. Acá estamos en un club donde son tantos, los chicos vienen de inferiores, que tienen casi más participación que los supuestos referentes. Es que cambió. Antes era un grupo de grandes con algunos chicos, ahora son casi todos chicos con algunos grandes. Sí, lo hablamos el otro día y creo que somos 3 o 4 que estamos arriba de 30. En otras épocas los grandes tenían 36 y 37 y eran 3 o 4. Claro. Eso cambió mucho. ¿Y los pibes cómo están? ¿Están muy atrevidos? No, los pibes, cuando se juntan con hinchadas son complicados. Claro. Pero no, tenemos un grupo de chicos respetuosos. Influyó también el grupo que hemos armado, que hoy por ahí muchos de los chicos ya no están y tenían conceptos claros y se le bajaba línea, por así decirlo, bien a los chicos. Eran referentes importantes. Walter, como te dije, también Arbil, Jonás. Además, se le bajaba una buena idea a los chicos. Obvio. El respeto, se le hacía ser respetuoso. ¿Por qué tienen esos partidos tan desparejos? Por ejemplo, juegan con Turacán y parecen una máquina arrolladora, generan 15 situaciones de gol, ganan 3 a 1 y parece quedar corto. Y después de golpe tienen un partido con algunos altibajos. ¿Eso lo charlan? ¿Eso lo habla Holland? ¿O bueno, se da porque se dan las circunstancias del partido y el rival también juega? No, es inentendible. Como vos decías, hacemos partidos muy buenos y partidos que por ahí arrancamos bien y terminamos no jugando de la mejor manera. Creo que hemos tenido mucha ventaja y hemos terminado y completado partidos excelentes cuando por ahí nos tocaba convertir de entrada. Claro. Y generalmente cuando hemos jugado contra equipos grandes o que tratan de ir a ganar el partido, no equipos que tratan de meterse atrás y salir rápido contra con pelota parada, nos ha sido... Hemos jugado mejor que cuando los equipos se hacen un replay rápido. Por eso nos ha costado encontrar los espacios cuando los equipos se repliegan. serargentino.com No.